¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien y si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy es un video que yo sé que me va a costar mucho trabajo, realizarlo. No he ensayado nada, no hay un libreto. Pretendo hablar de lo más profundo de mi corazón a flor de piel, con mis emociones tal y como florezcan o como salgan. Y hoy el video se lo dedico a mi gran amigo que hoy descansa en paz, mi mentor, mi maestro. Albert Rodríguez. ¿Tú quieres saber lo que tengo que decir y expresar de este gran amigo actor, director, Albert Rodríguez? Pues muy fácil, quédate aquí y no te vayas. Vamos a lo que vinimos. El video de hoy es un video muy distinto a los videos que yo acostumbro hacer. De hecho, no acostumbro a publicar cosas que tengan que ver con la muerte de nadie ni con noticias muy tristes. Pero definitivamente, hoy tengo que hacer un paréntesis para hablar de este gran ser humano, Albert Rodríguez. Y para los de ustedes que no saben quién es Albert Rodríguez, vamos rápidamente aquí a ponchar parte de lo que publicaron distintos rotativos del país, en este caso el vocero. Dice, fallece el actor y comediante Albert Rodríguez. El actor y comediante Albert Rodríguez falleció hoy a sus 58 años por aparentes causas naturales en su hogar en la urbanización Valle Verde de Bayamón. Rodríguez participó como talento en varios programas de comedia del productor Sunshine Logroño, entre estos el remix que se transmite por Guapa TV. Aquí el vocero pone que cuando la muerte nos lleva a un ser querido deja un dolor que nadie puede curar. Vemos aquí el periódico, bueno, esta es la página de Notricentro. Dice, fallece el reconocido actor y comediante Albert Rodríguez. Guapa Televisión está de luto por su repentina partida. Tenía 58 años. La familia de Guapa Televisión, Producciones Sanko y Miranda, LS, están de luto ante el repentino fallecimiento del compañero Albert Rodríguez. Aunque se desconoce la causa de su partida, la noticia se conoció pasado el mediodía de hoy y ha causado una gran consternación en el país. Vemos aquí el periódico Metro. El periódico Metro muere el actor y comediante Albert Rodríguez elaboraba en el programa Remix. Artistas lamentan la muerte de Rodríguez y distintos artistas del patio, Manny Manuel, Molusco, Antonio Sánchez el Gangster, entre otros, han posteado en sus redes sociales información sobre esta lamentable pérdida. Dice, luego de que los paramédicos municipales llegaran a la residencia para atender la emergencia, confirmaron que Rodríguez ya no tenía signos vitales. Vamos aquí al primera hora y en primera hora vemos lo mismo. Fallece el actor Albert Rodríguez, siempre con una sonrisa que lo caracterizaba. El afamado actor comediante Albert Rodríguez de 58 años fue encontrado muerto al mediodía de hoy. El productor Raymond Gerena confirmó la información a este diario. Raymond Gerena es un gran productor de teatro en Puerto Rico. Dice aquí que el canal publicó que el actor nació el 7 de noviembre del 62 y se informó que cursó sus estudios universitarios en el departamento de teatro de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, vamos rápidamente a salirnos de estas noticias porque ahora yo no les quiero hablar del gran actor, del gran director de teatro, no les quiero hablar de cientos de obras de teatro, tantos de sus personajes, no les quiero hablar de cómo el público en general conoció a Albert a través de su desempeño actoral. Yo les quiero hablar del Albert Rodríguez, mi amigo, que yo conocí para allá para el año 1998. Estaba en la barbería de José Raúl, mejor conocido en el ambiente artístico en Puerto Rico como Tulip, un gran estilista, maquillista y me estaba recortando. Yo recién había ganado un concurso que se llamaba El Machazo y el cual me ha dejado un apodo que a día de hoy sigue diciéndome la gente. Y recuerdo que José Raúl me dijo, yo quiero presentarte a Albert porque tú tienes mucho talento. Y conocí a Albert Rodríguez. Albert Rodríguez ya trabajaba en televisión, en teatro, era muy reconocido, muy respetado y muy querido por todos sus compañeros. Y me dijo, Javier, tú tienes talento y yo te voy a ayudar. Recuerdo cuando llegué a Guapa Televisión a trabajar en el Chorrito Resort, que era una comedia que se transmitía por Guapa, me parece que era a las siete de la noche, y otra comedia que era Back to Back, me parece que una era de siete a siete y media y la otra de siete y media a ocho, que se llamaba He vuelto a vivir. En las dos trabajaba Albert Rodríguez, Marian Pavón, Yamaris La Torre, Axel Sintrón, entre otros. Y yo llegué allí como un rookie, yo no sabía nada de actuación. Y recuerdo que Albert básicamente me llevó de la mano, creyó en mi talento y me dio esa primera oportunidad. Tengo que decir que Yamaris La Torre, Marian Pavón, todo el mundo allí me acogieron, me dieron la mano. Luego yo quise estudiar teatro porque si iba a estar en eso, pues necesitaba aprender y cogí varios cursos de actuación. Pero Albert Rodríguez fue la primera persona que me llevó de la mano, que vio mi talento, igual que José Raúl, y me llevó a televisión a trabajar a Guapa Televisión. Luego de eso, empecé a trabajar con el show de Raymond. Y mi carrera, a través de mi esfuerzo y mi desempeño, pues hasta el día de hoy he podido vivir de ser artista. Trabajé con Albert también en obras de teatro. Puedo recordar Hoy se casa mi amante, de Juan González Bonilla. Recuerdo que hasta ballet bailé en una obra de teatro donde también Albert salía. Y en múltiples comedias en televisión, en múltiples trabajos, tuve la oportunidad de trabajar con Albert. Y la verdad es que es una pérdida demasiado de lamentable y que me toca muy adentro. Gente, mi primer personaje en televisión, en la comedia, una vez yo trabajando en el show de Raymond, el primer personaje, probablemente el que me dio la fama dentro de la comedia en Puerto Rico, se llama Julian Hans. Y era un híbrido entre Julian Hill y Peter Hans, mezclando esos dos nombres. Y era este personaje bien caricatura, bien cartoon, que se parecía a Johnny Bravo, que es un personaje cartoon en los Estados Unidos. Y él decía que era modelo y pues bailaba y el personaje fue un boom desde que salió. Fue un éxito y mucha gente lo recuerda. Recuerdo que yo nunca había creado un personaje como tal cómico para la televisión. Y llamé a Albert y le dije, Albert, tengo, tengo esta idea para un personaje. Y empezamos a hablar y al principio yo le quería poner una voz gruesa y me dijo, no, porque tú estás fuerte, vamos a ponerle una voz finita. Y me ayudó a desarrollar lo que fue el concepto de ese personaje. Pero no solo eso, sino que cuando mandé a hacer la ropa, la peluca del personaje, que la mandé a buscar y ya el personaje estaba hecho, me dijo, a ese personaje le hacen falta unas botas. Y recuerdo que estaba en el apartamento de Albert Rodríguez cuando sacó estas botas que están aquí. Estas botas a las que una le pusimos la J y la H de Julian Hans. Estas botas me las regaló Albert para el personaje. Y disculpen. Y de ahí salió Julian Hans. Yo sé que yo le decía a mucha gente que probablemente sin que José Raúl hubiese llamado a Albert y Albert me hubiese visto y Albert me hubiese presentado con la gente de producciones Sanko, Gilda, Santini, Sunshine Logroño. Probablemente yo nunca hubiese hecho una carrera en televisión. No era lo mío. Yo tenía Liquor Store, yo tenía negocio. Yo había estudiado Administración de Empresas con una maestría en Gerencia Industrial y no era lo mío. Pero encontré mi pasión en las artes, la comedia. Y al día de hoy me he podido mantener. Y recuerdo que cuando compré mi primer apartamento, Marian Pavón y Albert hablaron conmigo y me dijeron, Javier, da todo lo que puedas de pronto. Y yo les dije, lo que pasa es que necesito amueblarlo. Y me dijeron, Javier, para amueblarlo tienes toda la vida. Y di todo de pronto. Y recuerdo que las primeras noches dormía encima de una sábana porque no tenía cama. Pero fue algo muy inteligente de parte de ellos. Y aprecio cada consejo que me dieron. Recuerdo cuando Albert me dijo, Javier, no te quites la ropa en televisión. No hagas calendario. No te ennubes, en otras palabras. Porque tú debes ser reconocido por tu talento si quieres hacer una carrera. Ennuarte, o sea, quitarte la camisa, ser personaje de símbolo sexual y ese tipo de cosas, va a ser lo que tú tienes debajo de la manga. Pero no va a ser lo que sostenga tu carrera. Eso va a ser un ad, algo adicional. No hagas de tu carrera un pedazo de carne que se venda ante la televisión porque la gente nunca se va a fijar en tu talento. Y es el mejor consejo que me han dado en los años que he estado trabajando en los medios. Albert Rodríguez para mí fue y siempre será alguien a quien le debo prácticamente todo lo que he hecho en mi carrera. Yo he trabajado duro. No lo podía hacer quedar mal. Pero Albert es un ser humano extraordinario. Albert es un ser humano que te decía la verdad. Súper honesto, súper sincero, un gran amigo, un gran hermano de quienes han tenido la oportunidad de compartir con él. Yo no creo que haya nadie que tenga nada malo que decir de Albert Rodríguez y de su capacidad y talento como actor, así como de ser humano. Albert, probablemente en espíritu tú vas a ver este video y más allá de dejarle saber a la gente la clase de ser humano que tú eres. Cuando en un ambiente tan sucio como es el ambiente artístico, tan difícil, donde hay personas que hacen un montón de cosas para lograr tener éxito, cosas que yo jamás haría. Albert, totalmente desinteresado, te ayudaba y te daba la mano. En un ambiente donde nadie te dice vente que te voy a ayudar a subir porque todo el mundo está tratando de pisar al de abajo. Todo el mundo quiere la obra de teatro, todo el mundo quiere el mejor papel en televisión, todo el mundo quiere ser el animador del programa y básicamente es una pelea constante. Es meterte en una pelea de lobos, lo que es la televisión, lo que es el campo de la actuación y es así en el mundo entero. No crean que es Puerto Rico. Este, y Albert Rodríguez desinteresadamente, sin yo tener estudios de teatro ni de actuación, me dijo tú lo puedes hacer. Me dirigió en televisión, me dirigió en teatro y créanme, toda la vida estaré agradecido de un ser humano tan especial como Albert. Albert, papá, hermano, ¿qué te puedo decir? Te amo. Ya no eres preso de un cuerpo, ya no estás confinado a un cuerpo que te limita. Eres libre en espíritu. Ahora conoces toda la verdad y estás con el Creador del Cielo y de la Tierra. Ahora eres libre. Sigue tu camino y sigue tu evolución. Y gracias por tanto que hiciste por mí. Y gracias por tanto que hiciste por tus amigos. Pero sobre todo, gracias de parte de todas las personas, me hago eco de las voces de tantas personas que se rieron, que quizá en un momento de tristeza veían tus personajes y se reían. Que quizá en un momento de angustia, de ansiedad, en un mal momento podían sacar un rato y reírse de tus cosas, tanto en teatro como en televisión. Gracias por entretenernos y gracias por habernos dado tanto de tu vida para nosotros poder cargar con el recuerdo de tu legado para siempre. Que Dios te bendiga. Perdónenme, he tratado de mantener la compostura lo más que puedo, pero es muy difícil hablar de Álvaro Rodríguez, acordarme de tanto y no emocionarme. Álvaro. Las botas las tendré hasta el día que me muera. De verdad que, gracias. Gente, hagan su oración por Álvaro, que todas las oraciones son buenas. Nos vemos en el próximo video. Descansa en paz, mi hermano Álvaro Rodríguez.